... Convertir un antiguo trazado ferroviario en una vía verde no es un juego de niños. Sin embargo, ellos tienen un papel protagonista en la recuperación de esta plataforma ferroviaria... ...conocida como La Maquinilla y ubicada en la comarca del Guadiato, en Córdoba. Inicialmente fue una iniciativa educativa que se transformó en ciudadana... ...bueno, nació en el año 2010. El proyecto está impulsado por este profesor de Educación Física... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria José Alcántara de la localidad cordobesa de Belmez... ...con el fin de despertar entre el alumnado el interés por el patrimonio natural e histórico de la zona. Lo que vamos buscando es que los chiquillos, los chavales y las chavales participen en todos los ámbitos... ...no solo a nivel medioambiental, a nivel histórico... ...sino también algo muy importante es transmisión de valores democráticos. Más de 200 alumnos de entre 12 y 16 años de este centro se afanan en señalizar el camino... ...en plantar más de 400 árboles o en diseñar y crear paneles informativos... ...con material reciclado. Construimos paneles con información sobre la historia... ...y los pusimos además en distintos idiomas para los visitantes de la Vía Verde. Hemos aprendido carpintería, hemos aprendido a limpiar la Vía Verde... ...hemos aprendido a plantar árboles que no sabíamos. Hemos hecho las papeletas, hemos hecho lo que tapa y las señales. Lo que más hemos disfrutado ha sido pintando, lo que más. En los próximos meses tienen programados la construcción de bancos... ...así como la colocación de nichos de corcho para pájaros. Los trabajos de recuperación de esta vía, por la que transitan ya más de 3.000 personas al año... ...están previstos que finalicen en 2017.